Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía diera a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, correspondiente al último cuatrimestre del año recién concluido, se logró conocer que a pesar de que en Aguascalientes la percepción de inseguridad disminuyó, aún existen asignaturas pendientes por realizarse, toda vez que cerca del 19% de las personas mayores de edad reconocieron haber cambiado hábitos por temor a la delincuencia. Y es que según los resultados del estudio, durante el último cuatrimestre del 2023, el 18.8% de la población mayor a los 18 años reconoció haber cambiado de hábitos, entre ellos evitar caminar de noche por temor a ser víctima de la delincuencia, otro 18.6% de los encuestados reconoció dejar de llevar cosas de valor por las mismas causas. En un tercer puesto, con el 10%, se encuentran las personas que cambiaron sus hábitos de permitir que menores salgan de sus viviendas y con el 7% se encuentran las personas que cambiaron de hábito de visitar algún pariente o amigo por temor a sufrir alguna agresión. Es de mencionar que en cuanto a la percepción de inseguridad, el 70.9% de la población mayor a los 18 años reconoció sentirse intranquila mientras maneja por carretera. Otra de las zonas en las cuales las personas se sienten inseguras es al momento de acudir a los cajeros automáticos con el 52.1%. Los datos del INEGI precisan que en tercer lugar también se encuentran las instituciones bancarias con el 40.4%, ligeramente por detrás con el 39% se sitúan los parques públicos. De la misma manera, los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana indican que los ciudadanos de Aguascalientes se sienten inseguros en calles que habitualmente usan, con el 35.8%. En mercados, la percepción de inseguridad es del 28.3%. En mejor escala se encuentran los centros educativos con el 5.5%, las casas con el 16.2% y los centros comerciales cercano al 22%, respectivamente. Con edición de Óscar Lueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.